El pasado sábado 24 de julio se llevó a cabo el Teletón de Valle de Bravo, uno de los deportes más demandantes y difíciles que existen en México. En este evento, una joven promesa de este deporte, originario de la ciudad de Iztapas y Guatanejo, llamado Daniel Román Campos, participó en la categoría Sprint, logrando el octavo lugar entre más de 50 participantes. ¿De dónde eres originario? Originario de Iztapas y Guatanejo. Acabas de participar en el Teletón de Valle de Bravo. ¿Qué se siente venir hasta acá a participar? Pues una satisfacción por haber terminado y haber vuelto a las competencias después de 7 años. ¿Cómo te fue? Pues tenemos que esperar resultados oficiales, hasta el momento estoy en el 9. Es muy buen resultado. ¿Qué se necesita para practicar el Teletón? Hay que entrenar mucho, hay que ser muy disciplinados, y los entrenamientos a los que no quieres ir son los más importantes. ¿Cómo invitarías a los jóvenes para que participen en el Teletón? Pues que se den la vuelta a los eventos, que conozcan, que sepan de qué se trata y que le echen ganas. ¿Estás satisfecho con tu participación y con el resultado? Sí, muy satisfecho. El evento estuvo muy bien organizado y Valle de Bravo en el Estado de México fue el escenario perfecto para esta competencia. Estamos seguros que pronto tendremos más noticias de Nadiel Román y de más jóvenes que seguro se unirán al difícil pero gratificante mundo del Teletón. Informo para CN6 Noticias, sudando la gota gorda, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.